Y vamos a presentar a los ediles del Frente Justicialista a creer que después de mucho tiempo vuelven a visitarnos. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Igualmente. Doctora, ¿cómo andas? Muy bien, Claudio. Hace rato que no hablamos, ¿eh? Montón. Creo que la última vez fue en el inicio de sesiones, ¿no? Exactamente. Entre medio vino la concejal Mantobani, de todas maneras, pero bueno, con ustedes dos hace ya un tiempo largo que no charlamos. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo está, Viviana? Bien. ¿Qué dices? Todo bien. Bueno, cuénteme un poquito sobre la actividad legislativa. Buenas noches. Sí, la verdad que hacía bastante que no andábamos por acá. Y bueno, sí, sí, trabajamos como siempre. Seguimos con la actividad legislativa. ¿Algún tema destacado, algún proyecto importante que han presentado en este tiempo? Bueno, hemos presentado el martes pasado, que entra, mañana lo vamos a tratar en comisión, ya entró, perdón, en la sesión del jueves pasado. Un proyecto de implementación de RCP y la ficha médica de salud en los gimnasios de nuestra localidad, que actualmente, perdón, no se está pidiendo. Solo generalmente se les pide una ficha que completa a la persona que va al gimnasio. Y esto se hace en todos los ámbitos deportivos, en los clubes, en las escuelas, en la actividad recreativa de los adultos mayores. Lleva su firma el proyecto, seguramente, porque usted es médica. Sí, sí, surgió justamente de una charla con los profes del gimnasio donde voy, y bueno, sabiendo que en otros lugares, grandes ciudades, esto se hace. Y es una forma de proteger legalmente al dueño del gimnasio, por un lado, y por otro lado, a la misma persona. Sabemos que el año pasado pasó un caso acá en Ramírez, justamente en un gimnasio frente al hospital, por suerte, una persona con una cardiopatía. Ahora, tenemos entendido que no estaba diagnosticada previamente y que estuvo muy grave, costó mucho reanimarlo para salvar la vida de esa persona. Muchos practican crossfit, creo que se llama así, que es gimnasia de alto rendimiento, ¿no? Sí, hay muchas disciplinas. Y necesariamente debiera haber un control médico previo para saber si la persona está en condición de practicar ese tipo de disciplinas, ¿no? Sí, sí, sí. Son tan rigurosas. El crossfit, el tábata, que lo descubrí hace poco, no sabía que existía, es muy intenso también. Y cualquier actividad, digamos, el aeróbico también es intenso, así que yo creo que, incluso, bueno, las personas mayores que hacen tipo recreativo, con más razón, digamos, por ejemplo, las personas que practican en el poli vienen a hacer su ficha de salud, que está perfecto. Pero, como digo, los gimnasios no estaban implementados, así que ingresa ese proyecto. Seguramente nos va a estar acompañando el doctor Santos, como cardiólogo lo invitamos a la comisión de mañana. Y esperemos que el otro bloque también se sume, que podamos sacarlo por unanimidad, porque la verdad que sería importante. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Se va a aprobar rápidamente? Sí, sí, creería que sí. ¿Hay consenso para aprobar este proyecto? No lo hemos charlado en comisión todavía, pero generalmente estos proyectos la idea es que salgan en conjunto, porque es en beneficio de las personas, de la sociedad, no implica ningún costo, y habría que ver cómo coordinamos, que lo vamos a charlar mañana, las capacitaciones de los profes. Los profes casi todos han hecho sus capacitaciones en RCP, pero el tema es el siguiente, uno lo hace una vez y si uno no lo hace en forma habitual, se va perdiendo esto del manejo, la seguridad de hacerlo bien, y tienen que saber hacerlo, todos deberíamos saber hacer RCP. Así que bueno, vamos a ver cómo coordinamos estas capacitaciones. Eso está muy bueno. ¿Y cómo sería esa capacitación en RCP, doctora? Bueno, vamos a ver, ya se ha hecho... ¿En qué instituciones, en qué lugar? Para los profes de los gimnasios. Está bien. ¿Dónde? Todavía no, porque eso no está planteado, es para charlarlo. Se han hecho ya las capacitaciones de RCP en el personal municipal. La doctora hace mucho tiempo atrás presentó, creo que fue ella, no sé si alguien más de la UADER, un proyecto de RCP en las escuelas, que no sé si se está llevando a cabo como debería ser, digo, pero sí sé que se han hecho capacitaciones en el polideportivo en una época también. Pasa que uno se olvida después. Por eso hay que mantenerlo en el tiempo, una vez por año, hacerlo. La gente de bomberos maneja muy bien este tema, estuvieron colaborando cuando hicimos en la municipalidad, entrenando al personal, a la parte legislativa, a los funcionarios, a todo el personal. Así que esto es mantener eso en el tiempo y buscar un ámbito, que eso no es tan... Sí, todos debiéramos tener este conocimiento porque podemos salvar una vida, ¿no? Exactamente. No puede pasar a cualquiera, en la casa, en la calle, en cualquier lugar. La diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Sí, ya lo creo. Totalmente. Y no habría motivos para que no se apruebe, concejal Rodríguez, ¿no? Creeríamos que no. Hay que ver, después del tratamiento que le demos mañana en comisión, nosotros quisiéramos pasarlo y aprobarlo rápidamente. Claro. Por ahí ya nos ha pasado con temas que nosotros consideramos importantes para la sociedad, como el proyecto que se presentó, pedimos la realización o la concreción de un jardín maternal municipal, del cual se fue dilatando en el tiempo, lo fueron dilatando en el tiempo, nunca tuvimos el consenso para poder tratarlo, y se cayó, se cayó, digamos yo. Ahora tenemos que volver a presentar un proyecto sobre el mismo tema, porque lo dejaron... ¿Cuándo fue presentado el primer proyecto? El año pasado. En octubre. El año pasado. Junto con el de la ambulancia, perdón. También teníamos... Perdió Estado parlamentario. Perdió Estado parlamentario, pasó automáticamente, pasa archivo. Claro. La ambulancia también, un proyecto que ustedes presentaron. Sí, el 25 de octubre se presentó ese proyecto. Es un proyecto para contar con una ambulancia municipal, ¿no? Sí, sí, que está por ordenanza. La ordenanza, yo la había dicho en su momento, 21.95. Sí, yo me acuerdo que usted lo contó acá. Donde se crea el Centro de Salud Municipal, Evaperon, en el año 2006, y junto con el organigrama del Centro de Salud, donde figura la ambulancia, que en su momento estuvo y que después, bueno, era una ambulancia viejita, se rompió. Correcto. Nunca pudimos llegar a un consenso de la compra de un vehículo, que no pedíamos que fuera ni cero kilómetros ni de alta complejidad. Era de mediana complejidad, teniendo en cuenta que, bueno, que el municipio tuvo un superávit a fin de año y consideramos que era muy importante. Es más, en este momento nuestro hospital tiene su ambulancia rota. Así que estamos pidiendo apoyo a las localidades cercanas para los traslados. ¿Sería para realizar traslados locales la ambulancia? En principio era para realizar traslados locales. Porque ya que el vehículo salga a la ruta, no, para un accidente, porque nuestra ambulancia, la ambulancia del hospital, una vez o dos veces por día sale en algún viaje, en una urgencia, o en algún traslado para nada. Bueno, pero el proyecto está bien aclarado, ¿no? El proyecto está muy aclarado, lo hablamos, lo volvimos. Porque hay gente que paga su servicio privado y puede utilizar el servicio privado. Sí, por supuesto, pero ante un accidente... Para que el servicio público quede a disposición de aquellas personas que realmente lo necesitan. Eso en realidad se diluye, porque en una urgencia vos nos vas a preguntar si es... Sí, es verdad. O sea, vos cargas mínimamente lo que pedíamos es que pueda, porque salir a la ruta implica ya, digamos, que el vehículo no tiene que tener cierta cantidad de daño, el ITV, ciertas condiciones, incluso para el chofer. Entonces, hay una ambulancia de baja complejidad que pudiera trasladar en la urgencia al hospital que se estabilice ese paciente, ese o esos pacientes, hablando de un accidente, puede ser un paciente que se descompuso en la calle, cualquier evento, digamos, de urgencia. Claro. Si la ambulancia nuestra no está, en el caso de que pasara, que ha pasado un montón de veces, hasta que se llama un apoyo, teniendo el paciente en el hospital, se lo puede estabilizar, se lo puede compensar y nos da un poco de tiempo. Sí, sí. En la época que estaba EMER, bueno, salvó un montón de veces las situaciones, también quiero decir, porque las ambulancias privadas también nos han prestado apoyo en muchas oportunidades, pero bueno, poder trabajar en red, en lo público, con el centro de salud, que es el único efector de salud municipal, es más, ahora que me acuerdo, de atención primaria. De atención primaria, perfecto, por eso no pedimos alta complejidad, Ana. Exacto. Es voluntad, digamos, de apoyar. El bloque de la alianza plantea que eso es competencia del gobierno provincial, lo que es salud. Ese fue el tema que estuvimos siempre en la misma postura, es más, se pedía que el director... Pero la sala municipal depende del municipio. Es municipal. Claro, no depende del gobierno provincial. Recibe, no, recibe el remediar, recibe la leche para los chicos, las vacunas de la parte provincial, pero es creada, fue creada en el 2006 por una ordenanza del municipio, es municipal. Está bien. La idea es trabajar en conjunto y en red con la salud y poder prestarse apoyo en beneficio de las personas. En otras localidades que también trajimos, que me facilitó la doctora Rey, un convenio que se ha hecho en Ubajay, y creo que no sé si en Crespo también era, donde se trabaja en conjunto, si estuviera la ambulancia, se hace un convenio, era un acuerdo entre el municipio y el Ministerio de Salud, donde el Ministerio acompaña y ayuda económicamente con algún cargo de enfermería o el puesto del chofer y se trabaja en conjunto. Se firma un acuerdo y se puede realizar. Eso también lo planteamos, digamos, porque era el tema de la ambulancia, que es donde se iba a guardar la ambulancia, el costo de la ambulancia, capacitar a un personal para... Pero no se aprobó ni se rechazó, directamente pasó a archivo, no se trató. No, porque no llegamos a acordar, o sea, no se trató. No llegamos a tratarlo porque se venció, porque ellos, cada uno estábamos en nuestra postura. Nosotros pedimos en un par de oportunidades que pase como asunto tratado, y ellos se negaron porque iba a ser un costo político que la sociedad se enterara de que no lo quisieron tratar. Está bien. Y quedamos... ¿El Intendente no anunció la creación de un jardín municipal cuando abrieron las sesiones ordinarias? ¿No tiene nada que ver con el proyecto de ustedes? Sí, ya estaba en su plataforma de gobierno. Y hubo una reunión con Marisa Paira hace poco, hace unas semanas atrás, ¿no? Sí, ellos nos decían en las comisiones. ¿Pero es algo que no tiene nada que ver con el proyecto de ustedes este? O sea, puede llegar a ser porque no hemos visto ningún otro proyecto. Claro. Ellos lo podrán ahora estar manejando y supuestamente dejaron caer el nuestro para poder ellos embanderar esto. Pero ya venimos de hace mucho tiempo peleando, de buena manera peleando me refiero, discutiendo, para que se creara esto que es muy necesario para... Porque hay muchas madres que por ahí tienen la oportunidad de trabajar, pero el sueldo se les va a pagar una niñera. O lo poco que hacen, o no van a trabajar porque gastarían todo lo que cobran pagándole a alguien que les cuide sus hijos. Pero, en este caso, con un jardín maternal que lo tenga de los 45 días hasta los 3 años, como generalmente se hace, con personal capacitado, por supuesto, que son los maestros jardineros los que más capacitados están para esta situación, uno le estaría dando un beneficio a las madres, a las madres jóvenes, a las madres solteras, que por ahí quisieran trabajar y no pueden, o que se les va prácticamente el sueldo, más de medio sueldo, en pagar a alguien para que les cuide. Para eso se quedan ellas con sus hijos en la casa. Debería ampliarse la licencia por maternidad, doctora, en realidad, ¿no? Sí, sí, pero más allá de eso, igual, digamos, hasta los 3 años no van a tener licencia. Es un rango que ni siquiera los privados hay, si mal no tengo conocimiento. Ahora, por ejemplo, este año sañó una ley que aquellas empresas privadas y o estatales o estatal y privado, que tengan más de 150 empleados, es obligatorio que tengan un jardín maternal desde la empresa, ya sea en ese lugar o un lugar alquiler, tienen que alquilar otro lugar, para darle el beneficio a sus empleados de que tengan un jardín maternal. Bueno, pero no hay acá en Ramírez, ¿no? Empresas con más de 150 empleados. Y tienen 5 años para, digamos, regularizar esta, no es que lo tienen que hacer ya, sino que tienen 5 años para poder armar todo esto. Lo que vos decías, Claudio, sí, es verdad que el Intendente lo anunció en la apertura de sesiones, y también es un proyecto de su plataforma de gobierno, que también por eso, y a raíz de solicitud de muchas personas, ¿por qué? Porque en lugares cercanos como Aranguren hay salitas, jardines maternales municipales, Hernández creo que también ya tiene. Entonces, bueno, nosotros lo planteamos en este contexto más que nada por el pedido de la gente, de muchas madres que lo pedían. Y bueno, se presentó ese proyecto, lo charlamos con ellos, ellos dijeron que estaban gestionando, pero nunca pudimos ya, a ver, lo que hubiéramos querido nosotros es poder haberlo trabajado en conjunto, ya que habíamos presentado el proyecto, y poder sacarlo. Sí, es verdad que están gestionando, pero no sabemos nada de cómo va, no tenemos idea. Igual tiene que pasar por el consejo, ¿no? La creación de un jardín maternal, o no necesariamente. Bueno, la verdad que creería que no, porque eso es, no, no, hay que ver cómo es el tema del personal y eso. Claro, bueno, hay que ver también cómo se administran los recursos, el presupuesto y todo eso, quizá eso sí tenga que pasar. Habíamos averiguado, Claudio, hay recursos desde el gobierno nacional y provincial, Exactamente, económicos para construcción y también para personal, porque de eso nos asesoraron gente de Aranguren, así que hay recursos, no es que es solo el municipio, digamos. Bueno, Cuchi, ¿qué otro tema ustedes consideran importante y que no fue tratado porque el oficialismo no dio...? No, no, esto, digamos, en este último periodo después nos han rechazado, o sea, no han aprobado o no nos han acompañado en otros proyectos, después sí hemos realizado proyectos en conjunto también, creemos, por ahí han presentado ellos unos proyectos a los cuales nosotros en comisión le hemos dicho, nos parece que esto no está bien, que esto tampoco, o que no lo acompañamos por tal o cual cosa, y, bueno, algunos también, digamos, que vieron que era poco factible, como por ejemplo que ya ellos le dieron continuidad al tema del tránsito pesado dentro de la localidad. Bueno, ahora se va a abrir una calle... Vos tenés muchas aristas con respecto a eso. Libertad con 25 de mayo, ¿no? Eso, bueno, usted vive también cerca ahí, doctora... Sí, sí, eso fue ya tratado también. Eso fue tratado en el consejo, fue aprobado. Sí, sí, sí. Claro. Sí. No, pero el otro tránsito pesado, el habitual, el que anda... Las descargas y descargas. Cargas y descargas y demás. Ah, está bien. ¿Viste? Entonces estuvimos viendo temas de horario, temas de qué peso, cuánto deje y demás, o cómo se puede hacer. Y entonces quedamos medio a la espera de que una vez que esté en funcionamiento el parque industrial, que se haga una posible zona de carga y descarga, entonces todos los equipos pesados quedarían ahí y pasarían lo que se conoce comúnmente como un chasis, entraría a la ciudad y ahí haría... Los corralones que están, por ejemplo, se me ocurren los corralones, porque generalmente son los comercios que mayor carga y descarga generan, ¿no? Sí. Con elementos pesados. Sí, los supermercados. Cal, cemento, ladrillo, etcétera, etcétera. Los supermercados también. Sí. Esto no se van a ir al parque industrial, van a seguir dentro de la ciudad, ¿no? Dentro de la planta urbana. Van a estar dentro de la planta urbana, seguir comercializando como siempre, porque ellos ya estaban a partir de esto. Lo que ustedes pretenden es regular horarios en donde se descarga y descarga. Primero regular horarios y después, por ejemplo, situaciones como un supermercado de marca internacional y que está a nivel nacional, que por ahí obstaculiza durante mucho tiempo hasta que ingresa porque tiene... Tránsito, porque se corta la calle. Se corta la calle. Claro. Entonces, prevenir eso. Está bien. Ubicar en horario que no sea ni de clase ni comercial. Eso fue presentado. Se presentó, pero digamos que se fue dilatando en el tiempo y cayó. Está bien. Bien. Bueno, doctor, ¿algo más con respecto a la actividad legislativa? Si no pasamos a lo que va a ocurrir el viernes. Los que no traen realidad al programa, más allá de que todo es importante, pero venimos a hacer un anuncio y una invitación. Para el viernes, ¿no es cierto? Para el viernes. ¿Dónde es? ¿En el centro comercial? Centro comercial. Bien. ¿De qué se trata? Cuéntenos. ¿Está orientado aquí a productores, a empresarios? Sí, este viernes 3 a las 19.30 en el centro comercial con la presencia del ministro de la producción y bueno, también viene Daniel Kramer, que es el que gestionó. El ministro de la producción es Bailo. No, viene el secretario de la producción. El secretario, perdón, perdón, pero no viene el secretario. Menos mal que me corregiste. Es la presentación de un crédito para productores, ganaderos, tamberos y apícolas. Los dedicados a las colmenas y a las abejas. ¿Cómo que dice? Por eso, diré lo claro porque por ahí no se puede. Entonces invitamos especialmente a quienes se dedican a este tipo de actividades. A estos tres cubros. Exactamente. Para que se acerquen el viernes a las 7.30 en el centro comercial. ¿Qué tiene que ver Daniel Kramer con todo esto? Viene trabajando ya desde hace un tiempo. Hemos visto varias informaciones vinculadas con las instituciones a las que él ha asistido en estas últimas semanas. Bueno, en este caso, por ejemplo, Daniel tiene una gran relación con todo lo que es los funcionarios de la provincia. Y a partir de eso estuvimos charlando con él y él fue un nexo que hizo para que pueda venir el secretario de la producción aquí a la localidad. Sabiendo que es una zona muy agrícola ganadera y por supuesto hay muchos apicultores aquí en la localidad. Entonces fue quien hizo de nexo con nosotros para poder organizar esta reunión. Hemos estado invitando a todos los sectores de ganadería, a los sectores tambero y por supuesto a los apicultores. En el caso de la ganadería es para aquellos que tengan entre 30 y 150 animales entrarían esta línea de crédito. El tambero no tiene límites, digamos, y los apicultores son los que tengan más de 100 cajones y menos de 300 cajones de abejas. En el caso de la ganadería el crédito es de un millón y medio de pesos a pagar en cuatro años con un año de gracia. En el caso de los tamberos es exactamente igual. En los apicultores es menos, son 500 mil pesos a pagar en dos años con seis meses a un año de gracia según la situación. ¿Es para la compra de elementos de trabajo? Todo lo que les sirva a ellos para elementos de trabajo, para lo que necesiten, porque, digamos, después de esta gran sequía que hubo, vino llovedor. Pero todo esto, digamos, desde el Ministerio de la Producción, hoy se han enfocado a tratar de ayudar principalmente a los pequeños productores. Entonces, porque sabemos que no vas a hacer mucho ni poco tampoco, pero un millón y medio te puede ayudar como para incrementar el ganado o incrementar la cantidad de cajones y preparar todo para la próxima cosecha de miel o, en el caso de los ganaderos, por decirte algo, se te rompió un tejido, un alambrado, en vez de vender un animal para poder arreglar eso, podés acceder a este crédito que es de la provincia. Y son créditos fáciles de devolver. Entonces, tienen unos requisitos que ahí les van a estar explicando a los productores que son mínimos los requisitos y que los pueden llegar a favorecer de una gran manera. Bien. El ex intendente trabaja en el Ministerio de la Producción en este momento, ¿no? En el Ministerio de Gobierno. Ah, de Gobierno. En el Ministerio de Gobierno está en Relaciones de Asuntos Municipales y con el tema de los subsidios del Ministerio. Perfecto. Por eso es que vino y estuvo reunido y está viniendo a reunirse con distintas instituciones para contarles, explicarles y ofrecerles la posibilidad de estos subsidios desde el Ministerio de Gobierno. Bien. Viviana, estos créditos ya están disponibles. ¿En los créditos del día viernes? Sí, están disponibles. Correcto. No queremos adelantar mucho más. No tienen caducidad, no es que de aquí a dos meses y no presentarse. Claro. Es todo el año. Y lo bueno es que tienen un año de gracia, que eso es un respiro y una gran ventaja para la persona que, a ver, por ahí no se anima, como decía Guchi, son pequeños productores. Entonces, no es mucho, pero tampoco es poco el monto. Entonces, teniendo un año de gracia, yo creo que eso es una gran ventaja y está bueno para que lo aprovechen. Y el viernes va a ser una charla informativa. Vienen a contar de qué sería. O ya traen los formularios para iniciar con la gestión. Y aparte hay una página web donde el productor se puede meter. Ahí le van a explicar todo cómo tienen que hacer para inscribirse y poner todos los datos sin necesidad de estar viajando. Claro, claro. O sea que se puede gestionar online también. Exactamente. Perfecto. Bien, muy bien. Bueno, viernes, siete y media de la tarde, entonces, en el Centro Comercial. En el Centro Comercial, sí. Están todos los productores, tambero, agrícolos, ganaderos y apícolas, invitados, entonces, para participar de esta presentación. Sí, 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 que va a ser más que interesante porque, aparte, es la primera vez que sale de Paraná, de la capital entrerriana, hacia el interior. Y nosotros hemos sido los privilegiados, vamos a ser los privilegiados en recibirlo. Bueno, como siempre a disposición. Gracias. Muchas gracias por la visita y espero que vuelvan pronto. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Claudio. Y realmente un placer poder estar aquí en tu programa. Y, o sea, hoy estuvimos hablando que pasen un muy... Porque ahora, este mes, en unos días, ya cumplen sus 30 años de vida. 30, claro, 30 años. Así que, les deseamos un muy feliz cumpleaños. Bueno, Cuchi, muchas gracias y a disposición, como siempre, doctora. Un placer tenerlos aquí. Gracias. Para servirles. Vamos a hacer unas pausas muy breves. Ya seguimos con más. No se vayan. Gracias.